¡Ya! ¡Gol! ¡Fuera! 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 ¿Estás aquí? ¿Se parece paro en México? ¿Por México? Sí. ¿También es barrio? ¿Sí? ¿Y no hay barrio? Al menos a que los presas... Sí. ¿Tienes que te dan barrio? Sí, no hay barrio. Sí, no hay barrio. ¿Con esto está pasando? Sí, claro. Pero es muy distinto... Gracias. 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 ¿Fuestro hermano? No. Me dice... Yo no veo las personas... no veo cositas chiquititas así, que se mueven... Entonces, no las identifico. después de esto se sube un 55 y lo veo fabuloso ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Hola, gorda. 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 Es un deporte. Hola, gorda. 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 Hola, gorda, gorda. Hola, gorda. Hola, gorda.